De poder reprobar a los niños, porque supuestamente tienen prohibido los maestros reprobar a los estudiantes. Entonces que ahora a partir del tercer año hasta secundaria ya van a poder evaluarlos y reprobar en caso de que no pasen o no acrediten. ¿Qué tan cierto es esto? No, no, no hay información sobre eso. No existe. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de la información. Es que, como nunca, desinforman y manipulan. No nos quieren los dueños de los medios de información. Entonces, la consigna es atacar al gobierno, para decirlo con claridad. Entonces inventan cosas.